Novena a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Cuando invocamos con fe a Jesucristo y al poder de su sangre, comenzamos a experimentar la sensación de bienestar y gozo que va penetrando en todo lo interior de nuestro ser. Recordemos que la fuente de la misericordia de Jesús fue abierta a todas las almas con el golpe de la lanza en la cruz, cuando salieron agua y sangre del corazón del Señor. San Juan Pablo II nos dice Desde la cruz, mana a torrentes el amor de Dios que perdona y reconcilia. Con la sangre de Cristo podemos vencer al mal con el bien. El mal que penetra en los corazones y en las estructuras sociales. El mal de la división entre los hombres que ha sembrado el mundo de sepulcros con las guerras. Oremos, Jesús, lávame a fondo de mi culpa con tu sangre y dame el agua viva. Primer día Damos inicio Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Oración para todos los días Jesús mío, varón de dolores Acepta el homenaje que quiero atributar A tu preciosísima sangre durante esta novena Como señal de mi más sincera gratitud Por los dolores y sufrimientos Que voluntariamente padeciste En reparación de mis innumerables pecados Y, como una prueba de tu inmenso amor hacia mí Te adoro como a mi único Dios Que quiso hacerse hombre Para salvarme de la muerte eterna Te doy gracias Como a mi mejor amigo Porque entregaste tu vida Como una prueba del amor Mayor imposible Te pido perdón por las pocas veces Que no me he acordado de ti Varón de dolores Y por haber sido la causa De tus dolores y sufrimientos Con los muchos pecados que he cometido Te ruego, Jesús mío Me concedas todas las gracias Que necesito para conocerte Amarte Y servirte fielmente Hasta la muerte Y salvar mi alma Alcánzame Una devoción ferviente A tu sagrada pasión Por la que me has redimido Preciosísima sangre Enséñame a saber unir Las penas y el sufrimiento de mi vida Con los tuyos Por los méritos De tu preciosísima sangre Y la intercesión de tu madre La Virgen de los dolores Te pido Me concedas La gracia especial Que deseo En esta novena Con filial confianza Abandono a tu santa voluntad Mi petición Y si no es tu voluntad Concédeme Lo que te pido Te suplico Me concedas Lo que consideras Más beneficioso Para mi alma Concédeme la gracia De conocerte Amarte Y sentir Arrepentimiento De haberte ofendido Te pido Esta gracia Por tu preciosa sangre Por aquella sangre preciosa Que bañó tu cuerpo sagrado Y cayó gota a gota Hasta el suelo del huerto De los olivos Por aquella sangre preciosa Que fluía de tu cuerpo sagrado Durante los azotes Por aquella sangre preciosa Que cubrió tu rostro sagrado En la coronación de espinas Por aquella sangre preciosa Que brotó de tus manos y pies En el calvario Por aquella sangre preciosa Que emanó de tu sagrado corazón Después de tu muerte Por aquella sangre preciosa Que todavía se ofrece Cada día Sobre nuestros altares En la santa misa Por aquella sangre preciosa Que bebemos En la sagrada comunión De la que dijiste El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Los santos Cantan fervorosamente Con tu sangre Has comprado Para Dios Gente De toda tribu Lengua Pueblo Y nación Has hecho de ellos Una dinastía sacerdotal Que sirve a Dios Y reina sobre la tierra Nosotros Ahora nos unimos A este clamor celestial Y en la comunión Del Espíritu Con todos los santos De la tierra Y venerando Esa sangre divina Que nos rescató Del poder De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De la luz Rendimos cultos Reverente a Dios Como pueblo sacerdotal Que somos Cristo Jesús Cordero de Dios Que nos has salvado Con tu sangre Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te damos gracias Y te pedimos La salvación De todos Los que nos Hemos lavado En tu sangre Sagrada Amén Tercer día La sangre De Cristo Nos fortalece Ellos Vencieron Al dragón Por la fuerza De la sangre Del cordero Y en virtud Del testimonio Que dieron Pues Despreciaron Sus vidas Hasta morir Por él Apocalipsis Capítulo 12 Versos Del 9 Al 11 Pero si caminamos En la luz Como él Está en la luz Estamos en comunión Unos con otros Y la sangre De Jesús Su hijo Nos purifica De todo pecado Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Dios es la luz Caminar en la luz Es vivir en el amor fraterno Amor fraterno Mandamiento A la vez Antiguo Levíticos Capítulo 19 Verso 18 Y nuevo Primera de Juan Capítulo 4 Verso 9 En Cristo El cual A través de su vida Y de su muerte Le ha dado Una nueva dimensión Esta es La novedad Del Evangelio El amor Al prójimo Se convierte En signo sacramental Y criterio Verificador Del amor De Dios ¿Qué implica Mi vida cristiana? Implica lucha Contra el dolor Que podría Desesperarme Contra el cansancio Que podría Rendirme En el camino Contra los que Atentan Mi fe Y mi virtud Que me Exigen Mi testimonio Contra el pecado Que podría Hacerme perder A Dios Pero tengo En mis manos La fuerza Del mismo Cristo Él luchó Contra Satanás Y el pecado Hasta la sangre Y con su sangre Nos Da la victoria A nosotros ¿Puedo yo Acobardarme Y ceder Ante el enemigo Si cuento Con la fuerza De la gracia De Dios? Si Dios Está con nosotros ¿Quién Estará Contra nosotros? Nada Podrá Separarnos Del amor De Dios Manifestado En Cristo Señor Romanos Capítulo 8 Versos 31 Y 39 Oh Dios Que en la sangre De Jesús Derramada valientemente Y generosamente En la cruz Nos das La fuerza Contra todos Los enemigos Haz que por ella Me mantenga siempre Fiel a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesucristo, en reparación de mis pecados, por las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia, para espiar todos los pecados que he cometido durante toda mi vida, para purificar el bien que haya hecho con mezquindad durante toda mi vida, para suplir por todo el bien que debía hacer y no hice en toda mi vida. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón. Concédenos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús y obtener por su sangre nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía a la preciosísima sangre de Cristo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Espíritu santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, la sangre de salvación, cúbrenos a nosotros y al mundo entero. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fuerza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, caridad divina, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, la gelo de los demonios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, vino sagrado, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensa de la muralla católica, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, unción, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, capitana de los guerreros cristianos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles celestiales, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consolación de Dios Padre, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arco iris del cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sabiduría divina, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundación del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, limpia los pecados del mundo. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica al mundo. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oremos. Oh sangre preciosa de nuestra salvación, creemos, esperamos y confiamos en Ti. Libera a todos aquellos que están en manos de los espíritus infernales. Te rogamos, protege los moribundos de toda obra de los espíritus malignos, y dales la bienvenida a Tu eterna gloria. Ten misericordia del mundo entero, y fortalécenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón. Te adoramos, oh sangre preciosa de misericordia. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Oración de Sellamiento Señor Dios Todopoderoso, que para gloria Tuya y salvación de los hombres constituiste a Cristo Señor Jesucristo, sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano, adquirido un para Ti, por la sangre preciosa de Tu Hijo, recibida en la Eucaristía. Memorial del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de Cristo, que vive y reina contigo, Señor Jesús, en Tu nombre y con el poder de Tu sangre preciosa. Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos de los infiernos y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Decimos los nombres de cada uno de nuestros seres queridos que habitan en nuestros hogares. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Las nombramos a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes, y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ellos. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito Hijo Redentor del mundo, y quisiste aceptar el sacrificio de su sangre, te suplicamos nos concedas que de tal modo veneremos el precio de nuestra redención, que por su virtud, que por su virtud, seamos preservados en la tierra de los males de la vida presente, para que gocemos en el cielo de su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos sellamos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.